Carta española, el 9 de bastos. En el terreno afectivo. Gracias a que sabemos elegir bien a nuestros amigos y compañeros, las relaciones afectivas van a pasar por los mejores momentos y serán armoniosas. En la familia, también tendremos grandes satisfacciones a causa del cariño que se nos profesa. Nuestros hijos, si los tenemos, sabrán apreciar nuestros esfuerzos para facilitarles la vida y nos compensarán ampliamente. En lo económico. Gracias a que somos personas prudentes, que hemos sabido elegir acertadamente nuestras inversiones en el terreno económico, las cosas no pueden marchar mejor. Conseguiremos el éxito en todas las transacciones comerciales que hagamos. En lo profesional, alcanzaremos el éxito gracias a nuestra preparación y saber hacer. Los que están por encima nuestro van a valorar apreciativamente nuestros esfuerzos y probablemente nos sitúen en un puesto de mucha responsabilidad. Si tenemos nuestro propio negocio, ya es hora de que hagamos ciertas inversiones que nos permitirán ampliarlo. Puede ser que abramos nuestra propia sucursal fuera de nuestra provincia. En la salud, no tendremos nada más que unas ligeras molestias estomacales que se solucionarán con una buena dieta alimenticia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!